Sí, sí, sí. A García Luna. Sí. Póngalo. Ah, ahí está, en el búnker. Norel. Carlos Marín. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dóriga! ¡Ay, ay, ay! ¿Y decir o no tienes? Nada más que no se vaya a enojar. No, no, no lo pongas, no lo pongas. ¿A dónde va? A Estados Unidos. Sí, pero no son enemigos, son adversarios. Ellos deben de entender, yo creo que lo entienden, que nosotros tenemos la obligación de defender un proyecto de nación. Y que ni modo que nos íbamos a quedar con los brazos cruzados ante tanta calumnia. Teníamos que responder, pero nosotros no odiamos, nosotros no los vemos como enemigos, son nuestros adversarios. Y ellos tomaron partido, ellos decidieron apostar a defender intereses de grupos económicos. Ellos se pusieron del lado del dinero, esa es la realidad, no se pusieron del lado del pueblo. Y el problema con ellos es que los usaron, claro. Les pagaron, porque eso cuesta, los más perversos. Estaba yo buscando una palabra más suave, pero no lo encontré, son los jefes, porque esos no dan la cara. A los que mandan para golpear a sus voceros y les pagan mucho por eso. No sé, pero es un trabajo, pero es un trabajo, la verdad, la verdad, muy feo. Y también que no se laven las manos los de arriba, ellos son más culpables, porque aquí son sueldos de un millón, de dos millones, son mordidas, son mordidas, y lo que se llevan los de arriba son miles de millones, son tarascadas. Porque también nos malacostumbraron, así como nos sometieron y nos querían acomplejar, así también nos metieron en la cabeza de que el corrupto es el de abajo, son los que rodean al jefe. El jefe no, no engañan, no le dicen la verdad, nos acostumbraron a eso. No se le echa la culpa al presidente municipal, no se le echaba la culpa al gobernador, mucho menos al presidente, es el Tlatoani, ¿cómo? Y lo mismo en el caso del sector financiero, económico, los traficantes de influencia, siempre echarle la culpa al de abajo, de todo. Entonces, hemos ido avanzando bastante. Pues ahora sí, ya.